buenas acá estamos con una cf moto estamos haciendo el control cambio de aceite, escaneo, verificación, estamos escaneando la moto, es muy buena moto podemos apreciar que es una moto muy compacta muy maciza tiene dos modos de manejo tiene un modo normal ahí tenemos el modo normal y si vamos al tablero y apretamos este botoncito podemos poner el modo racing normal racing los dos modos se puede escanear se puede modificar varias cosas del sistema es una moto muy linda esta es la cf 250 osea la quería mostrar en el sistema de inyección bosch simple estamos bien que estamos escaneando en este momento con el escáner la quería mostrar para que la tengan en cuenta para los que quieran comprar alguna moto es muy linda moto muy maciza con dos sistemas de manejo ya como dijimos el modo convencional y el modo racing cambia totalmente el andar de la moto espero que le guste el vídeo que le sirva y a tener en cuenta gracias gracias